Un saludo muy cordial a toda la comunidad landivariana en el 60 aniversario de la fundación de nuestra Casa de Estudios. Es para mí un honor poder estar con ustedes en este año ignaciano y además en este año de fundación, de memoria agradecida de la Universidad Rafael Landívar por su contribución tan importante a la sociedad guatemalteca. Es un gran motivo de acción de gracias la celebración del 60 aniversario de la fundación de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Tenemos que dar gracias por tanto bien recibido por esta historia densa de audacia, creatividad, compromiso y solidaridad con la sociedad guatemalteca. Gracias a los fundadores que desde la ilusión y la incertidumbre lograron que la Universidad fuese la primera privada abriendo la ruta a la fundación de otras muchas casas de estudio a favor de la educación superior en el país. Gracias a todos los colaboradores que en esta trayectoria académica, investigativa, social y bancalizadora han ofrecido lo mejor de sí mismos en la misión compartida de formar nuevos ciudadanos y ciudadanas profesionales para una nueva Guatemala. Estamos celebrando el 60 aniversario en unas circunstancias muy especiales. La virulenta pandemia del COVID-19 y sus efectos ha venido a descubrir una vez más las desigualdades y falta de oportunidades para poder vivir con calidad en Guatemala. De todos es bien sabido que los efectos de la pandemia de COVID-19 han modificado nuestro modo de proceder y nos ha obligado a resituarnos ante la práctica docente y la misma gestión de la comunidad universitaria. La Universidad Rafael Landívar, en su sexenio de presencia en Guatemala, no ha sido ajena a estas nuevas circunstancias. Más bien ha tenido que ser fiel a su tradición jesuita, pero a la vez creativa, con las nuevas demandas académicas de gobernanza, de investigación y de desarrollo misional. Para ser consecuentes con nuestra tradición jesuita, debemos incorporar a nuestra misión universitaria las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús con perspectiva de futuro. Esto significa, en primer lugar, incorporar estas preferencias con mirada de futuro, desarrollar la espiritualidad ignaciana como práctica de vida en el acercamiento de la comunidad universitaria con el Dios de la vida y de la plenitud. En este sentido, nos imaginamos nuestra pastoral universitaria como un elemento sustantivo en la formación integral de nuestros estudiantes. Debemos formar estudiantes con espíritu, con emprendimiento espiritual, capaces de afrontar las adversidades con esperanza creíble. En segundo lugar, debemos desarrollar una labor académica y de investigación que responda a los problemas reales y de futuro de los ciudadanos y ciudadanas. El esfuerzo docente e investigativo debe de ir orientado a la búsqueda de oportunidades y soluciones frente a un mundo injusto y desigual que genera descartados en nuestras sociedades. Debemos vincular de manera efectiva la investigación y la docencia con la necesidad ética de construir una nueva amistad social entre los hombres y mujeres de nuestra época. En este sentido, recobra mucha importancia vincular estos procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación con los territorios y colectivos que son excluidos de un progreso digno. En lo concreto de nuestra universidad debemos descentralizar el accionar universitario, acercando las iniciativas y propuestas a los campus y sedes. En tercer lugar, nos imaginamos una universidad que construye comunidades de aprendizaje desde los mismos jóvenes y sus aspiraciones. La universidad deberá actualizar sus procesos pedagógicos para incluir en ellos la práctica de cada una de las disciplinas con visión y compromiso social. No se trata de depositar saberes y conocimientos en los estudiantes, sino más bien construir con ellos propuestas serias, científicas y éticas para una incorporación a una sociedad en movimiento y con esperanza. Será vital que los jóvenes sean el actor principal de nuestro quehacer universitario. Desde ellos y sus motivaciones, repensar el currículo y propiciar una inflación de interés y valores. En cuarto lugar, es de suma importancia imaginarnos una universidad no sólo comprometida con el cuidado de la casa común, sino también innovadora en la propuesta de nuevas energías renovables y en una educación ambiental sostenible. Desde las distintas facultades y disciplinas debemos disponer de políticas y protocolos ambientales que contribuyan al cuidado imperativo de la casa común. Además, la universidad debe priorizar a las personas como sujetos y protagonistas del propio aprendizaje en todos los niveles y disciplinas. Prioridad, que es fundamental para poner a las personas en el centro de nuestro quehacer universitario. Para ello, hay que recrear los programas de inducción y capacitación de nuestros colaboradores, especialmente los de administración y servicios. Los programas formativos deben ir alineados con las preferencias y prioridades de los distintos planes y programas. Una formación desde y para el cambio social requiere de compromiso firme de toda la comunidad universitaria. Nos imaginamos una universidad con un espíritu colectivo que inspira futuro y expira memoria agradecida de tanto saber y conocimiento recibido. Una universidad que inspira el futuro predecible requiere adentrarse desde el riesgo compartido a la innovación y superación de los modos tradicionales. Deseamos una comunidad universitaria con espíritu útil y de justicia, iluminada por la fe, una fe que provoca la esperanza necesaria para atraer el futuro a nuestro presente. En este sentido, la universidad debe ser buena noticia para la sociedad y el mundo, noticia de esperanza en medio de las vicisitudes y noticia de credibilidad frente a la desvirtualización de la verdad. La universidad de inspiración jesuita debe también expirar memoria agradecida de tanto bien y saber recibido. Debemos administrar de manera ética nuestra tradición jesuita que siempre debe ser agradecida pero arriesgada en penetrar en lo nuevo, ver nuevas todas las cosas en Cristo. Estamos comprometidos no sólo en el presente sino con el futuro, un futuro compartido con los ciudadanos y ciudadanas que demandan una vida de calidad y plena. Desde la universidad podemos contribuir a redescubrir y hacer realidad los nuevos cielos y la nueva tierra. Un compromiso compartido en colaboración y en red con muchos conocidos y a la vez con un modo de proceder que inspire desde el discernimiento común. Debemos ponernos en ánimo en actitud de peregrinos de la fe y la ciencia, sabedores de la tradición y creadores de esperanza. Deseamos una universidad que ve nuevas todas las cosas y hace realidad la esperanza de un mundo más justo y humano. Para ello necesitamos hombres y mujeres no sólo conscientes de la realidad sino competentes y comprometidos por la transformación social. Una comunidad universitaria en continuo discernimiento y acción solidaria para hacer buena noticia en estos tiempos complejos. 60 años es un gran legado pero también un gran desafío, un gran reto. Debemos continuar con ese espíritu de nuestros fundadores pero también con la innovación, la creatividad y el ánimo de los que estamos hoy constituyendo esta comunidad andivariana. Les agradezco a todos y a todas su colaboración, su aporte, su contribución a ser de la Universidad Rafael Andívar una universidad al servicio de la sociedad que inspira y expira agradecidamente los valores ignacianos. Universidad Rafael Andívar. 60 años promoviendo soluciones para Guatemala.